Guapo, amor de ti. Desde toda la pinta, desde hoy en la pinta el pan, no es un nuevo fin o crecer. Ya deja la tormenta, ya luego vendí, que me merecita hacia aquí. Haciendo bon, 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 ¡vamos! Que me concederás un deseo para hacerme feliz. Me gustaría tocar por ti, chora de mí. Ahora sí que el cielo no está en el mundo, no sólo decir. Demasiado tiempo, ando conmigo, arme. ¡Vamos! 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 Gracias.